Y el que mejor besa es... 3, 2, 1... Sí, sí, hoy sabremos quién besa mejor, Unai o Sergi según Ari Os explico cómo surgió todo esto Estábamos tranquilamente hablando todos en el sofá cuando de repente... Mira, 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 hay otra pregunta justamente por aquí Nos preguntan, Ari, ¿Quién besa mejor, Sergi o Unai? ¡Ey, buena, eh! Obviamente yo, obviamente yo, pero... ¿Quién besa mejor? Se ha ido porque se ha puesto nervioso porque sabe que yo soy... A ver, chicos, creo que se ha rayado, pero en plan rollo mucho, mucho, mucho Ahora vengo, chicos, ahora vengo Lo que yo no entiendo es por qué Ari se ha rayado si solo ha sido una pregunta Voy a mirarla, está súper rayada con las manos en la frente ¿Pero por qué? Si solo le ha preguntado ¿Pero por qué? Es que no lo entiendo Ha sido solo una pregunta A ver, si voy yo a preguntarle qué le pasa con todo este tema súper salseante No me va a hacer nada de caso Tengo que ir a decir solo a Abril a su mejor amiga Porque esto ya lo digo yo, que yo no lo voy a poder solucionar Ya sabéis, cosas de chicas Vamos a por Abril Soy el payaso Pity Clean Soy el payaso Pity Clean Abril, ¿qué estás haciendo? Intentando decidirme a ver qué libro me puedo leer Porque los tres están súper guays Bueno, Abril, es muy fácil, te puedes leer los tres ¿Sabes qué? Yo tengo un súper poder Puedo leer dos libros a la vez ¿Pero qué? Hablas, Arta Ay, dame los libros, que son míos Abril, últimamente estás como súper rara, ¿no? Conmigo, yo no te he hecho nada ¿Qué te pasa? Pues normal que esté rara ¿Tú qué crees? No sé, tampoco soy adivina Las chicas siempre decís ¿Tú qué crees? Adivina, no sé qué, no sé cuánto Pues yo no tengo una bola mágica Para saber lo que te pasa Que sí, Arta, lo que tú digas Déjame a mi info ¿Qué le pasa? No lo entiendo Solo necesito su ayuda Y si nos ponemos así Nunca voy a conseguir su ayuda Por cierto, no os olvidéis de los tops de Arta Moda Necesito a vuestros padres Porque si no os vais a quedar sin Y si le ayuda a Abril No vamos a poder saber lo que le pasa a Aris Para que yo beso mucho mejor Que no te ha besado en tu vida, Ana Que qué, una vez se beso muchísimo mejor que tú Abril, escúchame Si quieres, te puedo regalar muchas cosas ¿De qué? ¿De harta moda? Te puedo regalar cosas de la Barbie Te puedo regalar entradas de cine A parques de atracciones, acuáticos Todo lo que tú quieras Que no quiero harta Para eso ya tengo todo lo de harta moda Déjame en paz Ay, por Dios, tío Ahora que le digo con que la soborno Me tiene que ayudar sí o sí Piensa, piensa, piensa Harta, piensa, piensa Acabo de tener una idea Si no beso a una chica en tu vida ¿Va qué dices? Pues no he besado más peces que tú Lo piensas Bueno, pero yo beso a muchas más peces Eh, ¿quieres decirte cuenta Las peces que yo he besado a la Aria? Eh, Abril Creo que con esto sí que sí Me vas a perdonar Abril, te he conseguido Esa cita en la peluquería Que tanto quería Oh, sí, qué guay, qué guay, qué guay Sí, Abril, qué guay Pero me tienes que ayudar con una cosita Tienes que ir a mi cuarto Donde estaré súper reyada Que no entiendo ni por qué Y creo que si le pregunto yo Va a ser muchísimo peor Y se lo tienes que preguntar tú Ay, vale, qué pesado De verdad, no te callas Bueno, Abril, venga Venga, venga Tira, tira, tira Bien, bien, bien Chicos Manolo Manuel Jacobo Manolo Jacobo Me he partido la cabeza, chicos Le acabé partido el cláneo Mira, está hueco Hola Vas a ir, cállate Que eres un mentiroso Guap Es que Estás alentando yo A ver, lo único que me hacía Es que ya me estás calentando Así que cállate Es que ahora lo tiene todo Gallina Y aparte El pelo de la gallina Pap, 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 pap Lo que las chicas no sabían Es que yo tengo una cámara oculta En mi habitación Así que la encendí desde el móvil Para espiar a las chicas Hola ¿Adi? Ven ¿Qué te pasa? No Ven, ven Cuéntame lo que yo sé que te pasa Lo que no pasa nada ¿Qué quieres, tío? Pues te cuentes lo que te pasa Lo que sé que te pasa A mí no pasa nada No, no te va Vale, a ver Es que Que O sea A mí me incomoda mucho Me da muchísima vergüenza Que me pregunten ¿Quién me está mejor? ¿O a quién prefiero? O estas cosas Como si son seguidores Como si es Arta Como si es cualquier persona Porque a mí me da vergüenza Porque No lo quiero decir Y Y claro Y me lo pregunta mucha gente Y a mí me da mucha vergüenza Y me sienta mal Porque yo no lo quiero decir Y tampoco lo tengo muy claro Bueno, a ver No pasa nada Pero es que Todo el mundo tiene intrigas ¿Sabes? En plan Preguntamos Pero no sabemos Qué tarde nos dan Lo que tienes que hacer Cuando te preguntan eso Es decirle Por ejemplo Si te pregunto a Arta Decirle Oye Arta Me parece que me digas esto ¿Sabes? Es que a mí Yo tampoco No lo puedo decir O sea Lo mío tiene que ser difícil Yo no puedo ser Nascas fácil Eso me da mucho asco Y me parece De simples De simple horas Lo que pasa es que A mí me gusta Que compitan por mí Pero no sé qué hacer Mira competir Tienen que competir los dos Y a ver Qué empieza mejor Si una vez O se grita Podemos hacer pruebas Claro Podemos hacer pruebas De eso Vale, vale, vale Pues vamos a A repensar a toda la máxima Vamos a hacer estos reps Así Ya sabes Así hacer y eso Y así a ver Qué empieza mejor Y qué lo hace mejor Muy bien Y podemos descubrir Qué Lo hace mejor Verdaderamente Vale, vale, vale Pues mira Esto me va a meter un huevazo En la cabeza Vas a meter ¿Tú qué haces? Te voy a re... A ver, a ver, a ver Chicos Ya está, ya está Ya está Separados Separados de una vez ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué está pasando aquí? Es un pesado Que dice que besa mejor que yo Este pavo Pues le he besado más veces Que lo que pienso A ver, cabrón Es que tenéis 12 años Los dos O sea, no habéis pesado vuestra vida 13 13, uy Qué mayor Y la de veces que me beso En la segunda casa Esa no la cuenta A ver, chicos Parad de tener un ya, tío Es un pesado el pollo este Se pesa el cabeza más veces que yo A ver, es otra cosa Que hayas pesado a otras chicas Que no sé, Ari Escuchadme una cosita ¿Quién crees de vosotros Que besa mejor? Yo 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 personalmente no tengo ni idea Eso solamente lo saben Un par de personas Mira, mira, mira Él solo ha besado A personas de la casa Yo he besado A todas las de la casa Y de fuera también A ver, Unai A ver, Celsi Calmaros yo De una maldita vez Es muy fácil Preguntamos a... ¿Qué mal? Ari, ¿por qué te has rayado antes? Bueno, no lo tengamos en cuenta A ver, Auril y yo Hemos pensado Un juego Reto Lo que sea Para vosotros dos Vale, un reto Un juego para Celsi Unite Y ese reto es... Básicamente Nos vamos a hacer unas pruebas Para ver ¿Quién besa mejor? Vale, vale Me gusta Aunque voy a ser ganador Pero bueno Cállate Y vete a la granja Yo lo único que digo Es que no os olvidéis Suscribiros al canal ¿A qué sí, chicos? Sí ¿Quiénes que este verano sea máximo? Sí ¡A qué bonita! Pues si la queréis liar No olvidéis Suscribiros al canal Que además hay vlog Tiales absolutamente Todos los días A las 8 y 40 Hora española Y ahora Que comience El concurso de besos El primer reto Tengo dos Camentas del maniquís Imaginaros que soy yo Y que soy vuestra cabía Entonces Lo que tenéis que hacer Es hacer como si me saludáis ¿Vale? O sea ¿Cómo me saludaríais? Vale, pues chicos Tú esta cabeza Muy bien, cabeza calva Y Unai, tú esta cabeza Entonces ¿Cómo saludaríais a Ari? Que primero lo haga Unai A ver, yo voy a saludarla Le daría dos besos chill Vale Tranquilito Bien, ¿no? Bien Me gusta, me gusta, vale Ahora te pongo un otro Salsi, siguiente ¿Tú cómo saludaríais a Ari? Pues yo le vendría y haría ¡Uh! ¡Directamente! Claro ¡Hola! Bueno, bien, ¿no? ¿Sabes por qué no haría un beso directamente? Porque la de darle dos besos es de siempre Eso lo haces cuando besas a alguien normal y corrierte ¡A una amiga! ¡A una amiga! ¡A una amiga! Unai, tío, de verdad, no te entera Ya no te entera ni que te entera Cállate ya Venga, va, ves mejor a Amanda Este punto se lo doy a... ¡Salsi! ¡Uuuh! ¡No más! Siguiente situación Imaginaros que gana un campeonato de baile Y vengo a vosotros llorando Diciendo que ha ganado No sé qué ¿Qué haríais? Un beso un poquito más romántico En plan rollo eufúrico De recién acabo de ganar un campeonato Salsi, empiezas tú Pues yo lo que haría es un beso largo, obviamente Vale, vale, bien Nada, eso es muy raro y muy largo Yo... Beso en la frente Muy bien, cariño Y ya está ¡Eh! Bravo, 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 bravo Me gusta, me gusta Vaya caca, tú ¡Ataño a mí, me da la boca! Uy, 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 una, y tranquilo El punto para esta ronda es de... ¡Una! ¡Una! ¿Y ese robo? ¿Pero y ese robo qué? ¿No te gusta un beso largo o qué? Eh, sí, pero... No es la situación Bueno, yo no digo nada Uno a uno Tercera situación y última O sea que quien tenga más puntos ahora Quien gane este reto Va a ganar el primer reto ¡Bravo! O sea que chicos, el que gane ahora mismo Gane el primer reto, ¿vale? Vale, a ver Esto consiste en que, eh... Imaginaos que me voy de viaje durante un año Por ahí Un tiempo bastante ¡Un año! ¡Qué locura! Entonces vosotros tenéis como que dar un beso O algo de despedida De despedida Algo romántico, ¿vale? Romántico Que empiece un año Pues bueno, Ari Espero que te lo pases genial en tu viaje Que te vaya genial el avión y todo Y que bueno Que sepas que te voy a echar muchísimo de menos Que hemos pasado muchos momentos juntos Hemos ido a ver el cine Aquel día del cumpleaños Me lo he pasado genial Que bueno Que te lo pases muy bien Y que disfrutes el viaje ¡Bravo! Muy bien, eh, Unai O sea, como ha hablado, eh Muy bien, Unai O sea, esto se me hace un maldito 10, eh Ahora es tu turno, Sergi Antes de que lo haga, Sergi No os olvidéis de los top de Artamoda Que yo ahora mismo llevo El rosa de Artamonio Yari Angel Ya sabéis En todos los colores Muchos diseños Y todos súper chulos Así que corred abajo Artamoda.com En la primera línea de descripción Porque se van a votar ya Ahora sí, seguimos con Sergi Es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí y por mí no me gustaría que te fueras Pero sí es por lo que tengas que hacer Yo por ti hago lo que tú quieras Te digo que pásatelo muy bien Haz lo que tú quieras Haz lo que tú tengas que hacer Que sepas que te quiero un montón Y que no te voy a olvidar nunca En el año O lo que tengas que estar allí Y bueno, que te quiero un montón Bravo, 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 Sergi Muy bien los dos Me habéis sorprendido bastante, bastante, bastante Pues simplemente nunca se han dado un beso en la vida Pero Al menos hablar se les da bien Ari, tú eres la que decide No, no, no Mira, para que haya un jurado más general Arta decide Harta el jurado Y el ganador del primer reto es Es un robo, no vale ¿Por qué estás en su equipo? No vale, no vale No vale, no vale Que no vale, que no vale Que es un robo A ver, a ver, a ver Yo era el jurado del segundo Y la verdad que Arta yo creo que lo ha dicho por verdad No por equipos Vamos Claro que sí, hermana Guilia, guilia, vente Guilia, guilia 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 Guilia Guilia, guilia Guilia, que están haciendo tipo el reto ese Y el diva La ha hecho con Ana Luray Porque está de su equipo Mucho mal, ¿qué tomas a Sergi? Yo le he tomado a Sergi Yo no he hecho absolutamente nada Guia, mente Yo que le haces algo, eh Que no le hemos hecho nada No le hemos hecho nada Mentira No ha hecho muchas cosas Va a coger Va a coger Me he hecho así para que tú No, no, no No sea mentira No, no, no Yo sé verdad Ah, estás abusándole No No, no, no Bueno, chavales, se va a liar ahora mismo Es el más fuerte de la casa Ay, José Vale, no sé lo que voy a hacer ahora mismo ¿Qué está pasando aquí? No me puedes explicar porque hay dos cabezas de Natalia Yo te lo explico, ahora mismo, chicos Ahora vengo, ahora vengo Natalia tocó la cabeza, misa Ven aquí, ven ¿Qué pasa, Natalia? ¿Me puedes decir qué está pasando? Bueno, están pasando muchas cosas, Natalia Demasiadas cosas ¿Por qué estáis todos juntos y yo no? Ay, la reina del chisme ahora nos está enterando del chisme Qué gracioso eres, eh Cuéntamelo Bueno, Natalia, la verdad es que te estás perdiendo uno de los chismes literalmente más grandes de absolutamente toda la casa ¿Qué está pasando? Pues, Natalia, están todos juntos porque están haciendo una competición de besos ¿Qué? ¿Quiénes te están dando besos? Bueno, Sergi y Unai están compitiendo para ver quién besa mejor y quedarse con Ari Bueno, pues yo creo que va a ganar Unai porque está claro, se le nota que besa mejor Bueno, a ver, no es porque yo lo sepa, sino porque se le ve más, ya ves Pues no lo sé, Natalia, porque la verdad es que he visto a Sergi bastante, pero que bastante, bastante Viene la primera prueba Creo que van a hacer varias pruebas y el que gane literalmente va a poder ganarse un beso de Ari Qué locura esto, esto es una locura Yo creo que va a ganar Unai Yo no lo tengo tan claro, la verdad ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué haces? 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 ¡Para ya, maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Ya está! ¡Suéltame también! ¿Qué haces? ¿Qué haces tú ahora viniendo? ¿Has hablado con Sergi ahora mismo creéis el mejor equipo o qué? ¿Y tú qué? ¿Te crees el mejor equipo con Unai? Pues por supuesto que somos el maldito mejor equipo Y lo vamos a demostrar ¿Ah, sí? No tiene nada que hacer Unai contra Sergi ¿Tú has visto a Sergi que es un niño que literalmente solo hace parkour y sale A saltar, a saltar parkour Y Unai es un maldito guapetón Súper sexy que tiene un montonazo de motos Que hace carreras Todas las chicas están detrás de él Obviamente Unai es mucho mejor que Sergi Bueno, pues le compro 55 motos también a Sergi y ya está Y le gana en todo a Unai Obviamente no le va a ganar en nada a Unai Y Sergi no tiene ninguna opción Pues aunque creas que no Ahí me han escrito muchas chicas preguntándome por Sergi listillo ¿Qué? ¿Encima con ese pelo que parece un pollo? Que no es un pollo Que es un guiador ¡Vale! Madre mía, eh Sergi y Guille tienen dos cosas en común Aparte de que tienen un pelo muy feo Jamás van a conseguir novia ¿Ah, sí? Pues vamos a la pista de competición Y a ver quién gana Vamos, Guille Vamos, tira Porque nos vamos a reventar Que voy a ganar yo Vamos a destrozar Quedaros hasta el final, chicos Siguiente reto Y este reto es muy fácil, ¿vale? O sea, que no sepa hacer esto de verdad Que ya se puede ir el juego, ¿eh? Una cosa es que vamos a pintar Bueno, vais a pintaros los labios Y vais a tener que dar cinco besos en este papel Bueno, cada uno en uno ¿Vale, va? Lo que va a pasar es que yo voy a tener los ojos cerrados mientras vosotros lo hacéis ¿Qué va a pasar con Nelson? Pues que voy a tener que escoger después el que más me guste Y me tenéis que decir que quiero Bueno, igual, chicos Yo me voy que tengo que hacer una cosa urgente ¡Venga! Vamos, tira 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 Vale, chicos Así que bueno, yo os pinto los labios Primero empezamos con un like Sergi, tu turno Y mientras ellos están haciendo todo eso Yo tengo una misión súper importante Tengo que ganar una partida de StambleGuy Sí o sí A postar en los comentarios ¿Creéis que voy a ganar? Poner ganar si creéis que obviamente voy a ganar O perder si voy a perder Voy con una skin de un maldito payaso Mira, tiene el pelo verde Súper divertida También os digo No olvidéis mencionar el código arte de la tienda de StambleGuy Si os vais hasta el final Porque así apoyáis directamente al canal Para que nosotros podamos hacer muchísimos mejores vídeos Y harta el payasín Va a ganar Se convierte en pelota Salta por aquí La gente aquí es muy, pero que muy buena Va a estar bastante complicado ganar Pero a mí me da igual Porque harta siempre gana, chicos Vale, vamos por aquí Y ya me he clasificado Let's go Tengo unas ganas virtuales de saber quién va ganando Se ha hecho una Bueno, va Dejadme en el tiempo Dame los papeles, Natalia Y vamos a empezar este maldito reto Que vamos a ganar Yo cierro los ojos y a empezar Primer beso Yo lo que quería sería sacar mucho morro Y pegarlo tal cual Coger con la mano ese papel Y para la boca A ver Bueno Diferente Vale, no das caso en lo que acaban de hacer Tú lo tienes que hacer con cariño O sea, coge la hoja Y haces Con mucho cariño Bueno No está mal Uy, 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 uy Chavales Este mapa Es bastante, bastante complicado Ya me caigo en la primera ronda Vale, no pasa nada Bien, bien harta Bien Primero Me pongo primero Ahí va harta el primero Harta el primero El chaval este es bastante bueno El que está aquí, eh Conmigo Pero yo tengo la pelota Y él no Porque él es malísimo Y yo soy buenísimo Ja, ja, ja Corre harta El puto palo Vale, chavales Acá de para ganar Es utilizar la pelota Si utilizamos la bola Ganamos 100%, eh Vale, el maldito Pesado este Mirad Tiene la skin del diablo Bien, chavales Quedamos primeros Let's go Chavales Vamos a la final Uy, uy, uy La final va a ser En mi mapa favorito Nada, voy a ganar Segurísimo De hecho, como siempre digo Si pierdo Os podéis desuscribir Del canal O sea, fijaros Lo malditamente seguro Que estoy De que voy a ganar De que os estoy diciendo Que literalmente Os desuscribáis Si pierdo la partida ¿Sabéis? Mira, soy la única persona Que creo que está En esta planta Ah, no Hay más gente En esta planta ¿Qué hacen estos ratas? Chavales ¿Qué hacen estos pedazos De ratas Aquí en mi planta? A ver Vamos por aquí Tranquilamente Vamos por aquí Vamos por aquí ¡Eh! Intruso Intruso detectado Chavales Intruso detectado Vale Tranquilidad 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 Estela Penúltima planta Esto se puede complicar Un poquito Chicos Se nos puede complicar La partida Chicos Se nos puede complicar La partida Chicos Tengo que caer bien Vale Solo me quedan dos personas Y están en la planta De abajo Chavales Tienen bastante Más planta que yo Por lo cual voy a bajar Inteligentemente A su planta Vale Me quedo solamente Una persona Chavales Y creo que tengo Más fichas que él Tengo más fichas que él Y ganamos La partida ¡Sí señor! ¡Sí es que soy el mejor jugador De stand-in! Chavales Vamos a tranquilizarnos Porque tengo la dopamina Vamos ¡El ganador! Vamos para allá Que creo que acaban de terminar Y voy a ser el juez Pues ya estoy aquí ¡Qué guapas están Mis dos pedazos de nenas! ¡Tú pareces un maldito payaso! Mira nuestro pelo amarillo Y los rabios rojos Madre mía Madre mía Más hermoso Tenemos estos dos papeles Y los vamos a mezclar Este es de Sergi Y este es el de Una ¡Ari! Puedes abrir los ojos en 3, 2, 1 ¡Ya! Vale Tienes dos papeles ¿Vale? Entonces A partir de estos dos papeles Tienes que elegir Este o este ¿Qué besos han sido mejores? A ver Este no me gusta Es muy largo Debería ser una forma más Tipo Más normalita Sí Este lo mismo ¿De este papel qué dices? A ver, no sé por qué está rogado Pero este me gusta Vale Y este bastante también Uy, este está bastante, bastante, bastante Y este me gusta por el de abajo Pues más o menos ya los has visto, Ari Has tenido un minuto Así que 3, 2, 1 ¡Ya! Este ¡Uy! ¡Este es de! ¡Oh, no! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Chaval! ¡Eh, eh, eh! ¡Chaval! Bueno, Ari, yo creo que me merezco un vestido ¿No? Que ha ganado Eh, sí, sí ¡Hasta me ha gustado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale, pues, vamos a acabar el video Justamente por aquí Muchísimas gracias Mañana en el vlog Si dejáis muchos likes Una y le irá a pedir el beso Que ha ganado en el video De hoy A Ari Lo veréis Así que muchísimas gracias Yo soy Artes Espero que os haya encantado Danle un pedazo de like Suscribíos al canal Y como siempre me digo Vive al máximo Vive al máximo Somos los más Vive al máximo Suscríbete al canal